Hola mis amores, aquí el primario atómico una vez más en otro episodio de Apes Game Y nuevamente, esta vez vamos a capturar más simios En el episodio anterior logramos derrotar al mono azul y en esta ocasión vamos a ir al manantial terminal de la selva Pero antes Por supuesto Sí, yo creo que esta es la herramienta más tediosa del juego Pero bueno, tiro el solo entrenamiento, claro ¿Por qué? Porque prácticamente veo que estamos manejando Sin estar frente al objeto Sin estar sin comp... O sea, si yo tengo problemas con la cámara El problema con el... Con el... Carrito este a control remoto es que... No hay una opción para que el carrito este... Sea guiado por la cámara O por lo menos yo no sé si la tiene Suena bien, sirve para agarrar cosas pero... Es más complicado de lo que aparenta Vamos a subir aquí Y creo que el carrito explotó El coche por control remoto puede controlarse desde lejos Utiliza el joystick analógico derecho para mover el coche Para atacar a los monos y teleborgs Choca contra ellos con el coche A ver qué le haces a ese teleborg de allí Sí, ya lo destruí Pero creo que... Creo que... Creo que mi carrito explotó Ok, aquí volvió El coche por control remoto cabe en rincones El coche por control... ¿Ves ese interruptor? Sí, 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 sí Ah, sí Si por casualidad pierdes de vista el coche Pulsa el botón R3 Volverá a aparecer ¿Ah, sí? Ah, ok Si el coche te vuelve a explotar Ya sé lo que tengo que hacer ¿Ahora qué fue lo que le pasó al coche? A ver Es lo que pasó por aquí Ah, es suficiente Ok, ya me voy a dejar lo que hay que hacer aquí No es un elemento que va a utilizar Pero es parte del juego Solo espero tener que utilizarlo Lo mínimo Y tenemos que trobar 13 monos Ok, eso será sencillo Supongo que todos están viendo Ah, y tenían que hacerle un acercamiento Ok, más instrucciones respecto al... A lo que acabamos de obtener Muy bien Una cámara Voy a pillar un constipado ¿El problema es con la música? No sé si... Creo que tengo bajones... Creo que tengo unos bajones de FPS con este... Con este nivel No sé si la música sea así Voy a correr Claro, chorro ¡Uy, Kichiro! Sí, creo que... Creo que... Acuéramos con los FPS Y la música está bastante fea en este nivel Creo que voy a tener que cambiar los settings del... Esos monos con pantalones rojos son huesos duros de roer Tienen un puño letal Sabrás que van a usarlo cuando las luces del casco parpadenen rojo Ok Es bueno saberlo Ok, me abren el... El área apropiada para mi... Para mi género Lo siento Tengo que hacer esto No Jordania Quiero que... Quiero que... No sé Admiren esto Me encanta tenerlo todo limpio Pero me voy a hacer esto de una vez ¡Uy! ¡Ah! ¡Dónde está seando! ¡Dónde está seando! Ok 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 Creo que el lugar ya está limpio Puedo... Trato de capturar esta... Babosa ¿Tú piensas lo que tengo que hacer? Soy una roca ¡Jordania! No sabía. A ver... ¡Los bajones de FP se están cabrones! Por cierto, no le hago replay a los niveles porque fuera de cámara capturo los monos que faltan. En los niveles, así que en todos los niveles que ya hemos jugado, ya tengo la totalidad de los monos capturados. Solamente que no lo muestro porque eso es parte del... Es parte ya de mi obsesión con completar el juego. Aunque si ustedes quisieran ver... A ver, si ustedes quisieran verme haciendo eso... Supongo que podría. Supongo que podría mostrarles como capturo más... Los monos extra de los niveles. Muy bien, esto es sencillo. Estos son prácticamente niveles terráticos en este punto. ... ... ... ... Y en otras noticias, ahora que ya recibí mi depósito de reembolso por el headset de mierda, ahora, de hecho, tengo el Monster Hunter World en mi Playstation 4, así que si me devoro todavía más en subir la reseña del... ¡Walter! La reseña del Dragon's Dogma, si se hacen una idea del por qué, porque... Yo era anoche y ya llegué a derrotar al UK, al Baroth, cual fue, por cierto, el primer monstruo que logró matarme, maldito Baroth. Así que igual si me demoro más en completar el juego... ¡Dora Juta! Si me demoro más en terminar el Epscape y en subir más la reseña del... el Dragon's Dogma es por eso. Estoy muy ocupado jugando el Monster Hunter World. ¡Y ese mono tiene orejas de conejo! ¡Ay, Dios mío! ¡Y bikini! Orejas de conejo y bikini, maldito sea. ¡Jessica! ¡Másica! Vale. Ok. Te pregunto qué hay en la cueva oscura. ¡Oh! ¡Ese manantial termal está que arde! ¡Mejor será que uses el bote que te he preparado! ¡No! ¡Sube a bordo del bote para remar! ¡No! 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 ¡Oh, la peor mecánica del juego! ¡No! ¡No, no quiero! ¡No, no quiero! ¡No quiero hacer eso! Lo haré... fuera de cámara. Pero no, 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 no pueden obligarme a hacer eso. Estoy seguro que se me quedaron monos por aquí. Ahora, ¿cómo accedo a ellos? Esa es la pregunta. ¿Qué? ¿Qué? ¡Mmm! Ok, creo que puedo... ¡Ah! Ok, será más tedioso. Quizá necesito el helicóptero. O sea, quizá necesito el... Quizá necesito la herramienta extra esa que es como un helicóptero. Quizá necesito la herramienta extra esa que es como un helicóptero. Sí, probablemente necesito eso. ¡Ah! Hay un fastidio con el juego y es que no puedes alargar los saltos. Tienes que hacer el doble salto instantáneamente. ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Cómo de estas cosas? Estamos en el baño de hombres. ¡Ajá! 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 Porque se supone que esta cosa es un... Es que este nivel es un baño unisex. Sí, había otro mono debajo de una de estas cosas. ¡Ajá! ¡Viva Organi! Y también era un fan de... De esa yaga. ¡Ah! Nunca faltan este tipo de personas, ¿verdad? Bueno, tipo de mono. ¡Ajá! ¡Minky! Creo que podría haber hecho que se cayera... Pero... ¡Neh! Valía la pena intentarlo. ¡Listo! ¡Ok! Ahora sí, nos vemos forzados a volver aquí. ¡Se me cayó el...! ¡No pasó nada! Ahora no quiero pasar por el... No quiero tener que pasar por la tortura de... De la canoa. O... Bueno, no quiero hacer remo en... En cámara. Así que... No. Pasemos a... O a otra área. ¡Otro mojón de FTS! Parece que voy a tener que bajar algunos settings. O sea, parece que voy a tener que cambiar algunos settings para que no sea tan... Problemático. Debe ser por el... Debe ser por el efecto este de... Del vapor del nivel. Sí, probablemente sea eso. ¡Sí! ¡Otro mojón de FTS! Debe ser por el... ¡No! ¿Se puede saber qué estás haciendo, imbécil? Como sea Cámara Y el mono no tiene problemas en Jake Jurásico Me encanta cómo pasamos de aguas termales a A Jurassic Park Porque en los juegos de Apescape Nunca tienen que faltar dinosaurios Lo digo en serio Tanto en el Apescape 1 como en el 2 Había un nivel de Había nivel Jurásico En el 1 se entiende porque la vieja es en el tiempo Pero Pero en el Apescape 2 Que era un viaje por el mundo Que hubiese nivel Jurásico Era como ¿Sí? ¿Cuál es la excusa para esto? Y ahí es cuando había silencio ¡Ajá! ¡Hadul! No sé si ustedes quisieran verme jugando el Master Hunter World O si prefieren que O sea La idea que tengo de ¿Dónde carajos es este imbécil? Oh, vale Creo que ya me hago una idea No sé si les interesaría verme jugando el Master Hunter World O O prefieren que solamente me limita a alguna reseña cuando eventualmente lo No sé si eventualmente lo logro completas porque es un Monster Hunter Y Los Monster Hunter tienen bastante Tienen bastante contenido como para Para considerarse completados Por lo menos platinarlo Creo que platinarlo sí podría Así que Eso No sé si les gustaría verme jugándolo Déjenme en los comentarios si quisieran Si quisieran verme grabando Monster Hunter World Porque a ver Por sí tendría que Instalar el micrófono en el En la PS4 Así que no No quiero tener que hacer todo ese proceso en vano Y que la gente realmente no quiere hablar mejor de Monster Hunter Así que Eso Me gustaría hacer su opinión sobre Sobre eso en los comentarios Así que Comente Esto es un retrete El agua de este lugar viene de un retrete Sí Ok Yo sé que hay un mono aquí Tiene que haber un mono No, no No lo había Vale Y así terminamos otro episodio de Apescape Como pueden ver Esta vez los episodios van a ser mucho más cortitos Para que sean mucho más llevaderos de ver Y también Para que sean mucho más llevaderos de subir Y Randalizar Así que Gracias por ver Dejen en los comentarios si quieren verme jugando Monster Hunter Y Sí, creo que eso es todo lo que tenía que Todo lo que tenía que decir Nos vemos en otro episodio Así que Ahí se ven